Si te has de marchear, adiós que te vaya bien Y si me haces falta, lloraré por tu querer Con el que hoy en la vida, si no hay amor, todo termina así Es fácil culpar, difícil perdonar, cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, 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 no Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro, que si me falta de amor yo muero? Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro, que si me falta de amor yo muero? Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro, que si me falta de amor yo muero? ¿Quién sabe en mi tesoro, que si me falta de amor yo muero? Vaya bien, y si me haces falta, lloraré por tu querer Conmigo que hoy en la vida, si no hay amor, todo termina así Es fácil culpar, difícil perdonar, cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me dejes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más, lloraré no, 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 no No comprendes que te extraño, que me dejes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más, lloraré no, 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 no Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero Bien sabes mi tesoro, que si me falta de amor yo muero